Soy el canelo y les digo que mi peor enemigo Jalisco, tierra de mariachis, tequila y campeones Pero lo que muchos no saben es que detrás de algunos de los nombres más grandes del boxeo de Jalisco Se esconde un corazón michoacano Hoy celebramos el orgullo y la bravura de tres guerreros Que aunque nacieron en el estado de Jalisco, dos de ellos Llevan la sangre y el espíritu de Michoacán en sus puños Quien no conoce a Canelo Álvarez, un gigante del boxeo Que ha conquistado el mundo con su talento y ferocidad Nacido en Juanacatlán, Jalisco Este campeón mundial lleva en sus venas la sangre de guerreros michoacanos Sus padres, Santos Álvarez y Ana María Barragán Nacieron en Michoacán y provienen de los Reyes Michoacán Inculcándole desde pequeño la disciplina, el trabajo duro y la pasión por el boxeo No podemos hablar del boxeo mexicano sin mencionar a El Alacrán Torres Nacido en La Palma, Michoacán Este legendario boxeador fue campeón de peso mosca Y conquistó el corazón de los aficionados Tanto así que lo hicieron tapatío Con su estilo electrizante Aunque vivió gran parte de su vida en Guadalajara Y lo quieren como tapatío Nunca olvidó sus raíces michoacanas Llevando el nombre de su tierra natal Con orgullo por el mundo La Palma Michoacán con El Alacrán Torres Y la nueva generación de campeones michoacanos está aquí Rafael, el divino Espinosa Nacido en Guadalajara, Jalisco Pero con sangre michoacana Corriendo por sus venas Se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en el peso pluma Su familia proviene de La Palma, Michoacán También con mucho orgullo Michoacán, tierra de guerreros Tierra de campeones Aunque nacieran dos de ellos en Jalisco Estos tres boxeadores Llevan en su corazón y en su sangre El espíritu inquebrantable de su tierra natal Son un ejemplo de que la bravura Y la determinación no tienen fronteras Y que el orgullo michoacano brilla Con fuerza en cada uno de sus golpes Suscríbete a mi canal Para más historias inspiradoras De deportistas y personajes michoacanos Y no olvides compartir este video Si te gustó Y te llenó de orgullo ¡Viva Michoacano! ¡Viva Michoacano!